Música Pues desde Carnaval de Morón estamos de vuelta una vez más para seguir en nuestra ronda de coloquios destinadas al Carnaval 2023. Hoy para eso tenemos un invitado especial, un autor, un agrupante, un aficionado al Carnaval que este año se aventura al Carnaval solitario, no le hace falta ni necesita a más gente. Es el caso de David Moro. En los últimos años nos ha deleitado, ha participado en el Carnaval de Morón apostando por una agrupación estrictamente callejera, sin pisar más escenarios que las aceras y cantando cerquita, del tú a tú. Este año rompe la modalidad, más que rompe la modalidad, rompe con su integrante de años anteriores y se aventurará en el Carnaval individual. ¿Cómo estás, Moro? Pues bien, la verdad que cacatro a treinta. Porque salí con gente y demás, pues te vas a dar ropa, vas a dar ropallito, pero enfrentarte tú solo a un público, pues bueno, oye, a lo mejor lo hago la primera vez que salgo a correr y no salgo a correr, no puedo ocurrir. Y no, no hemos roto con lo que ha pasado antes. Una cosa no ha sido eso, ha habido circunstancias personales de cada uno. Y nada, fue restándose porque uno va a ser padre en breve, no podía, otro, una pierna no tiene que operar, el chino no tiene que operar de la pierna y estaba cuatro meses con la pierna inmovilizada. El Javi dice que con tres que ya no se atrevía. Y el reinado me dice, ¿me voy a consultar a la mujer mujer? Digo, cuando venga me dice que no. ¿Y hasta que te venga a un solo? Que solo. Entonces ya he navegado por los sótanos del Carnaval buscando gente. Y yo incluso, sí, 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 una cosa increíble. Y yo incluso decírselo a mi amigo Carranco, dibujante. Ya cuando ya bajé de todas las sótanos, ya está el cargoso, me dijo, pero no, pero no. Ya me quedé, ya me quedé. Y yo, yo ya no sé qué hacer, de verdad. Y ya digo, yo tiro para adelante, pero no sea. Y ya, pues nada, pues ya me tiré para adelante y la verdad que estoy cagando a los tranques, pero vamos, me paraste. Este año te aventuras en, que ya hacía mucho, muchos años que no se veía un romancero, ¿no? Lo catalogamos como el romancero, el último fue el del Garrosho. Ahí va. Te aventuras en un romancero. ¿Cómo se va a llamar? Porque tiene un nombre largo. Y bueno, no sé ni si es pichado. Estaba con unos cuantos dobles porque tal vez me lo pedía y lo que había gustado. Decía, cuando van del diluvio me equivoqué, le tenía que haber pinchado el arcanoé. Romancero no es alto para católico. ¿Dato? ¿Dato? Si algún católico nos está viendo. Hombre, todos los pueden ver todos los católicos, pero que si es demasiado fervoroso, más vale que no sea cuando sea el personaje por ahí andando solo, más vale que no sea. ¿Qué gusanillo, porque ya te voy a preguntar, ahora que tengo posibilidad de que nuestros aficionados lo vean, ¿qué gusanillo tiene la calle que es dos carnavaleros que han montado sus agrupaciones, sus chirigotas, sus comparsas, cualquier tipo de modalidad, pincha en la calle y ya no vuelva a montar una agrupación convencional? ¿Qué gusanillo tiene la calle? Bueno, no sé, a lo mejor es que tú cuando vas a prepararte, por ejemplo, para ir a un festival o vas a ir a un concurso y demás, tienes que preparar más. Entonces, el carnaval callejero, el que hacemos nosotros es para flojo. Yo soy un flojo convencido. Yo doy en el igual, yo a lo mejor en un mes, bueno, yo, nosotros, en un mes sacamos la agrupación, sacamos, entonces, pues yo creo que es un carnaval que hacemos muy flojo y para ir a un festival, para ir a un, a un, a un, tiene que ir preparado, tiene que llevar las cosas más preparadas, más, más eso, claro, entonces yo creo que nosotros lo que tenemos es que somos muy flojos. Y entonces, claro, flojura o también es falta de tiempo, ¿no? Porque también, ya un poco en serio, es falta de tiempo. Tienes que tener, pues, quien tiene que atender su casa, quien tiene que, de todo, los trabajos, que son también unos turnos ahora que nos han puesto, nos han metido tremendos, que nos cambian el turno de un día para otro, como si fueran ellos los dueños de nuestra vida, ¿no? Los señores empresarios y resulta que nos cambian el turno cuando se lo pone a ellos. Pues es el problema que estamos teniendo, que los cambian el turno de las dos a la mañana, se ríen del Estatuto de los Trabajadores, se ríen absolutamente de todo, porque hay una precariedad laboral bárbara, ellos lo saben, entrar en la posición dominante y ahí ejercer la presión. Bueno, y el carnaval, aparte de la vida misma, que se ve, por supuesto, el carnaval se está afectando, porque toda una agrupación convencional, que requiere un montón de meses de ensayo, vamos, yo, aprovechando ahora que he estado diciendo esto, en mi agrupación este año, creo que no nos hemos visto todos, no sé cuándo va a salir esto, entonces no me voy a mojar, pero yo creo que no nos hemos visto esto hasta mediados de enero, todos nos hemos coincidido hasta mediados, finales de enero, es una barbaridad, entonces es verdad que cada año nosotros, tú que has dicho, me he sumergido en el poder, en el sótano del carnaval buscando gente, pero escucha que yo jamás he visto, que cueste tanto trabajo, encontrar gente que pueda trabajar por los turnos, que pueda salir, trabajar no, que pueda salir del carnaval, es que cada vez se está poniendo más difícil, es eso, porque, y aprovecho la pregunta que siempre hago, el carnaval de Barón, tú has visto, porque tú llevas muchos años saliendo del carnaval, llevas muchos años saliendo del carnaval, tú has visto un montón de agrupación, y ahora hay menos, ¿por qué está pasando esto? Bueno, yo creo también que las 20 agrupaciones, aquella que se habla siempre de los años 90 y demás, eran reales, es decir, eran gente que se animó a lo de las fiestas, y que realmente un pueblo como Barón, yo creo que lo que puede aspirar a tener 10 agrupaciones, yo no creo que 20 agrupaciones, 18 agrupaciones, que llegaron a salir, 18, 19, una vez, incluso se quedaron algunas en la calle, desde tu padre y algo más, desde aquel año no salieron, y había, incluso, realmente había casi 21 agrupaciones, pero era para auténtica barbaridad, ellos no venían a acorde con los habitantes que aquí demoló, creo yo, el hecho de por qué el carnaval parece, yo lo escucho, sí, lo escucho mucho, yo soy de una opinión radicalmente contraria, yo creo que se puede hacer, de hecho, el tema del carnaval callejero, el tema del carnaval callejero, el tema hay que ir siempre a Cádiz, porque Cádiz es la comuna de estos, y bueno, eso empieza como en los años 80, yo creía incluso que era anterior, pero 80 tardí, así llegando, no sé, 25, 36, 37, y el carnaval callejero ha pegado una explosión en Cádiz, tremendo, pero tremendo, y yo creo que simplemente aquí, con los problemas laborales que tenemos ahora sumados, lo que se deben hacer es simplemente, tú cuando tengas espacio para tener, la agrupación, 15, 16 agrupantes, con la buena agrupación, me parece perfecto, pero hay mucho, gente que yo luego cuando estoy con mis 4 o 5 colegas cantando y demás, dices, ché, pues yo tenía que hacer algo de esto, pues algo, coño, hay muchas agrupaciones que se han disueltos, por lo que sea, normalmente por temas de trabajo, por callejero, cualquier cocido entre ellos, lo que sea, pero si hay 4 o 5 colegas, dicen, que yo pongo para adelante, ¿qué pasa? ¿Qué miedo hay? Nos gusta mucho que nos vean, que nos aplaudan los escenarios, nos gusta mucho mirarnos al espejo y vernos muy bonitos, nos gusta mucho que suene mucho ese orgullito interior que tenemos y demás, pero creo que son tonterías, creo que el carnaval precisamente nace con una reivindicación y ahí estamos, y bueno, yo creo que estamos bien, yo lo veo muy bien, la gente que hay. Pero yo me refiero, Moro, que yo lo comparto enteramente, yo creo que el carnaval de Morón, yo creo que hay mucha fría. No, que yo te digo que el carnaval de Morón, el aficionado que hay, es el que hay, y a lo mejor no hay que aspirar a tener 30 agrupaciones y 20, ni ningún número si no tenés carnaval, pero a mí me da la sensación, y te pregunto, ya que tú lo has comentado antes, que el carnaval que es, al final, una reivindicación en cualquier estado, bien sea callejeros, bien sea con una agrupación convencional, con muchos ensayos, a mí lo que me da la sensación es que no hay tanta gara de reivindicación de cualquier tipo, porque el carnaval no solo es una reivindicación exclusivamente política, sino también diferentes tipos de reivindicación. Pero me da la sensación de que no hay esa necesidad ahora de que el carnaval no se ve como una herramienta para reivindicar cualquier sentimiento, cualquier... Yo te lo hubiera dicho más light que puedas. No, no, sin filtros como eres romanceros. No, sin filtros no se puede decir ya la cosa porque, entre otras cosas, tiene ya mucha familia, ya hay gente que sale en el carnaval, diferentes agrupaciones, en todos lados, y tampoco la cosa sin filtro es difícil, ¿no? Pero es verdad que creo que se ha puesto la cosa muy light, muy light. Entonces, claro, se dicen cosas para agradar, para que te aplaudan. Y quizás haya que decir cosas no buscándolo para uso fácil. Entonces hay que buscar otros caminos y hay muchas cosas. Bueno, como lo he comentado antes, el tema del derecho laboral es penoso. Penoso, la deriva que estamos cogiendo es penosa. Entonces, que no hay cosas por las que reivindicar las letras de carnaval, no me lo puedo creer. Entonces, claro, cuando tú escuchas el derecho y dices, está bonita, está bonita, le cantan a los sanitarios, le cantan a lo mejor a la mujer, a la anciana, que le ha pasado esto, le cantan al niño que esto me parece muy bien, pero que hay cosas también de derecho, de derecho, de derecho constitucionales, ¿no? Que hay que abordar, que se están perdiendo día a día. Se están perdiendo día a día. Y entonces no se, no se, no se, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, el derecho a que no te estén todo el día llamando por teléfono para cambiarte el turno. Bueno, la gente trabaja ahora mismo con toco, pero la arquitectura les hace falta. Y, claro, la subida de precios que estamos teniendo, horrible, nos están metiendo estopa para rentar, los huevos exactamente iguales. Y, bueno, hay un montón de tajos abiertos increíbles, ¿no? Bueno, el tema eclesiástico que está avanzando a unos niveles bárbaros. Yo, por ejemplo, ahora que pasa mucho por las siete revueltas, es increíble, está todo llego de mandado por todos lados. Y yo me parece muy bien, pero es que hace un 30 años, hace 35 años, yo no sé esos espacios, yo me he dicho que lo habrán comprado, no sé, o no sé cómo lo habrán hecho. Pero yo veo un poder que se está ejerciendo por parte, por ejemplo, de la Iglesia flagrante, están ejerciendo un poder bárbaro. Y me parece que también hay muchas cosas que cantarles. Oye, que los creyentes me parecen estupendos, yo tengo muchos amigos creyentes, me parece estupendo. Pero que también hay que dar cuando hay que dar. Hay que hacerle parar a los pies, o si no vamos a terminar otra vez en una segunda inquisición al paso que vamos. Hay que parar y frenar un poco, y mirarse al espejo y decir, ¿cómo, hacia dónde vamos? Pues todo flaméle el culo a los señores que estén más arriba posicionados. A veces puede ser un poquito reivindicativo. Un poquito más, un poquito. Bueno, es la esencia del carnaval. ¿Se ha sido un poco larga o no ha sido larga? Está bien. Que es la esencia del carnaval. Pero fíjate, el año pasado, yo estoy de acuerdo contigo, que el carnaval es la calle la que está metiendo la baza originaria y que forma parte del ADN del carnaval, que es la crítica. No toda la calle. No toda la calle. No, pero aquí en Morón, yo me refiero en Morón. En Morón, las agrupaciones callejeras están rompiendo con filtros. Es verdad que las agrupaciones estamos entrando, yo me incluí la mía, que estamos entrando a lo mejor en una autocensura porque buscamos siempre que las letras caigan. Bueno, y la nuestra, creo personalmente que no es la que más se censura, pero bueno. Pero es que el año pasado dio un acontecimiento que también potencia que las agrupaciones se censuren, que es la primera vez que en Morón, que yo tenga conocimiento, hay una denuncia por medio. Además, por una cosa absurda. Es un completamente absurdo. Bueno, pues te lo resumir rápidamente, que a Samuel escribe un cumple, por lo dicho, no sé qué, de un hermanaque, que no sé cuánto, era un cumple que era tonto y me parece que el cumple que no lo escribió ni él, me he escuchado yo, pero bueno. Y resulta que le llega una demanda. Creo que eso no ha llegado a ningún lado, pero esas cosas no son, yo qué sé, empieza a meterse la censura. Estamos avanzando, ahora mismo estamos yendo hacia donde estamos yendo. La potenciación de los derechos laborales, el tema de la Iglesia, tipo el tema, tenemos que los militares y los demás se queden para ahí tú. El tema judicial, el tema judicial sin una lacra, que viene del franquismo, de esos jueces, de los que están muy arriba, y entonces pues esas denuncias que deberían de quejarse, nada, el tema del juez mirar y decir, tú, no, esto para atrás, pues te llevan la demanda a tu casa. Es el siguiente escalonamiento que están haciendo, lo que pasa es que por desgracia los trabajadores y la gente de trabajo no se dan cuenta. Escuchan Tela 3, escuchan Tela 5, escuchan La Cadena C, escuchan Onda 0, escuchan esos periódicos del sistema y lo que hacen simplemente es decir, sí, 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 igual. Y es lo que hay. Está llegando en la igualdad, está llegando a todo. Es como la censura cuando pusieron aquellos dibujos del jueves. Exactamente igual, cuando salía Leticia con el rey, que es de vergüenza, de vergüenza que en un país, democracia todavía mantengamos una institución medieval, porque lo que tenemos aquí, la mayoría es medieval, no tenemos, entonces, claro, hay denuncias de esas, claro, y se llaman mal de los toros y dicen que los toreros son unos asesinos, todo. Si cogiéramos un perro y le pegáramos pinchazos con un perrito, de esos que llevan ahí con las orejitas dispuestos, empezamos a pegarle puñalaje y demás, diríamos que eso es una salvajada, pero no se le hace un toro, no, eso no es una salvajada, eso es arte. Entonces, claro, hay una doble moralidad, insala, en el personal que la sostiene la pata, el dinero. Y la gente que hace, se arriba al poder. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder. Y el tema que hemos perdido, el cargama, no le pasa exactamente igual, tenemos que ver el cargama, la gente, el reflejo, la sociedad, la gente lo que hace, lo que hace la gente, pues depende de un trabajo. Yo soy autónomo, yo puedo decir, muchas veces, esto puede que la boca es muy grande y me da exactamente igual de todo, me da exactamente igual porque no dependo de nadie, pero claro, una persona que está aquí a un puesto de trabajo, puede decir, hostia, esto pasó de una marataja. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Utilizan su poder, saben que son superiores, lo saben, tienen sus medios de comunicación, tienen sus historias, utilizan su poder, utilizan su presión. Y se pone tonto que es a la calle, ya está, que no será el primer caso ni lo que, no, 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 sale a colación en los coloquios, un tema muy polémico, en el que tú participaste en un debate que hicimos virtual en la pandemia, que es el concurso. Seguro que los espectadores estaban esperando aquí. ¿Qué piensa David Menard Moro del concurso? Yo, el concurso, la verdad, primero que no iría, yo, pensablemente, yo no pienso ir al concurso, pero, bueno, yo también estoy en una mañada, tengo ya un poco ganas de meterme con 16, tío, parearme por ahí, una ilustración. Yo digo, es por flojo, patrocín con los dos píteres, y no me apanto ni yo, ni horas después, yo no tengo que tener nada, yo no tengo que tener caso. Pero, un concurso, yo que sé, si viene para mejorar, pues yo que sé, pues venga, pero vamos, un concurso no es una cosa que vaya, que es lo que siempre hablamos, que vaya a aumentar el carnaval malón, eso no, lo que vas a hacer, simplemente, es que, bueno, pues entran las ocupaciones afuera, llevárselo calentito, y cogerando el presupuesto de carnaval, si hay, o no sé si harán un presupuesto por la parte, se llevarlo a la patria afuera. Los que vienen preparados para eso, un gran de calle, un gran de Puerto Santamaría, un gran de lo que sea, y como van, hombre, que pues llevan años luz, pues entonces, hombre, hay muchas opaciones, que la verdad que Monón, que tiene su propio quejío, muchas opaciones buenas, de hace muchos años y actuales, y que han puesto un nivel muy alto, pero si es verdad que, que por lo general, Cádiz, la zona de Cádiz y demás, pues vienen, por los concursos vienen, y van torando las cosas, para llevarse los directos. Entonces, pues el que quiere hacer, pues, pero no le veo yo ningún aliciente más, en tema de, de, ¿qué te digo yo?, de levantar el carnaval de balón, yo no le veo ningún tipo de aliciente, bueno, levantar, así, que ya te digo que yo creo que está en su sitio, porque tienes un día, está haciendo la que falta, lo que te comenté antes, de que la gente se anime a salir entre cuatro, cinco, entre tres, cuando no puedan salir, las cosas que ellos quieran, o chino, efectivamente, y que hagan una cosa más, con menos nivel, o como se quiera decir, y yo peleaba con esto mucho, con tu padre, con el taquito escalante, con el otro, bueno, siempre, yo siempre me lo he tomado de otra manera, que, cuido más el mensaje, me interesa más el mensaje, me puede decir, con una voz de grajo, verdades como templo, y te gusta más, me digan esa verdad, que no me cante más finito, más bonito, pero si me gusta la voz, pescaditos blancos, claro, yo no sé, pero también son formas, pero hay personas de todas las clases, y tenéis que ser también, tolerantes con los españoles, con los demás, ya sabes. Bueno, y también me enamoro, que casi todo el mundo es consciente, pero lo recordamos, es una persona que ha contribuido a la cantera, que es algo que este año no estamos hablando mucho, ha contribuido, porque yo, a voz de producto, se me vienen a la mente, creo que, un número importante de guitarras, del carnaval de Morón, que está, y que va a estar, han salido, de ti. Bueno, yo me he dicho, bueno, has dado, por lo menos, has sembrado, la inquietud de la guitarra. Le he puesto la puerta, y le he puesto la rendija. No le he puesto la puerta, la puerta la he puesto yo todo, porque yo lo que sé, he visto la rendija, y la rendija posible, de los primeros toques, y eso que son, que son los más, tú sabes, para mantener un gusanillo, y eso, bueno, siempre tenemos capacidad, para... Bueno, pero Javier, entonces, la cantera, ¿por qué no termina nunca de guajar? Es verdad, que siempre hablamos de la cantera, como, hostia, es que no, falta cantera, no falta cantera, pero bueno, que tenemos mucha gente canterana, en el carnaval, que vienen de la cantera, de una forma u otra, porque, tú has hecho cantera también tu casa, con tu cija, canzario carnavalera, cada uno, ha hecho cantera a su foro, aparte de la gente, que ha apostado por agrupaciones canteranas, pero es verdad, que nunca, se nos ve, no tenemos una agrupación, propiamente canterana. Es muy difícil, muy difícil, porque, tú te pones, tú te pones a sacar, por ejemplo, a donde yo saqué, a mi hija, a mi sobrina, y todas las ayudas de la de Santa María, que van, con tres, a todos, bueno, y la saqué varios años, cosa que no vuelvo a hacer, te pones la cabeza así, te pones la cabeza así, y es muy difícil necesitar mucho tiempo, pero si es verdad, que, por darse por ver, los chiquillos tienen un proceso, están en la escuela, los enseñan desde bien chiquititos, levantarse a tal hora, pero que están haciendo más o menos, meterle ya los horarios laborales, un poquito en la cabeza, para que se vayan preparando, para que los gire después, y luego se van a una universidad, intentan estudiar, el que no, pues se va, es el que no se va a mal trabajar, y a mal cobrar, y demás, con unos horarios que yo, que hemos comentado antes, con piezas ya, a confundir con los que veníamos hablando antes, unos horarios horribles, el que está estudiando, pues tú sabes, que hasta los 22, 23, 24, 25 años, incluso más, con los másteres que han puesto ahora y demás, no se deslían, y claro, y un show vuelve, pero, otros no, otros no vuelven, y cuando vuelve, pues, que va buscando, ya está metido en el sistema, te cuenta que la educación, aquí, está preparada para eso, para que tú vayas a tu, tu, dos horas en el contrato, pero luego que eches doce, ¿eh? las que debe caer bien en gana, o lo que sea, van para acá, por supuesto, y es lo que hay, entonces, ¿qué pasa? te vas metiendo en el sistema y ves que, 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 cuando despuntes un poquito, saques la cabeza, te la puedes cortar, entonces, la presión que se ejerce, entonces, hay gente que pasa así, que no pasa para atrás, le gusta, lo ve como aficionado, pero como aficionado, una cosa, está la calle, ahí está el pasacalle, ahí está el pregón, ahí está el cual, que se pone así, la calle, y, y eso, eso es por eso, porque a la gente le gusta, porque a mucha gente, yo no le doy un paso, definitivo, para decirle, por ejemplo, si hay un problema laboral, en tal empresa, en Morón, si se canta este año, porque ha sucedido durante el año, porque al fin y al cabo, es un periódico anual, ¿no?, que es el carnaval, pues, cantarle a ciertas empresas, por ejemplo, empresarios, o terratenientes, aquí del pueblo, que tienen un montón de gente, a su cargo, trabajando, si estás trabajando allí, es muy difícil, claro, ¿por qué?, porque ejerces la presión, esa que hablamos antes, y poder ejercer su presión, es lo que hay, lo hacen ahora, democráticamente, un poquito así, disipulado, pero te pegas una pata a la calle, te pegas una pata a la calle, y te pones un, y evidentemente, aunque durante las dos semanas, de carnavajas, algunas veces, se nos tiñe, con purpurina, en la mente, pero no dejamos de reconocer, que el carnaval, está vinculado, en la vida real, y que, y que, el carnaval es carnaval, y la vida es la vida, y al final, esto es, puede ser muchas veces, letras, a lo mejor, por una cuestión, de empleo, morón, relacionado, como te estoy diciendo antes, y cuando lo he leído, lo dejó dormir, lo dejó, lo dejó dormir, y lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo dejó, y lo dejó dormir allí, y a los dos días, y habló otra vez, y digo, esto no es para cantar, claro, porque, porque, porque está al lado mía, que trabaja allí, que está al lado mía, que trabaja allí, yo lo hablo con él, y dice, sí, que es verdad, que está diciendo verdad, pero yo no puedo cantar, claro, ¿por qué? porque me va a caer, que la tapa de la calle, lo que hay, entonces, ¿qué pasa? es más fácil de, ponerse, la fardita larga, y irse detrás, en fin, de diferentes, de otras cuestiones, que no se hagan calor, bueno, volviendo a, el carnaval 2023, ¿cómo esperas, qué esperas del carnaval 2023, con tu romancero? porque bueno, hay que decir, que, estamos, nos han dejado, los locars de las niñas del rancho, porque, David Menal Moro, pues, que no tiene locars de ensayo, ¿cómo que no? ¿cuál es tu locars de ensayo? para hasta la cama de mi cama, allí te pone, allí te pone, y allí me pongo a P14, la vecina de abajo de mi cama, y, nada, y allí ensayo yo solo, problemas que hago conmigo mismo, para llegar a la hora puntual, para la vez y luego tarde, mi cabeza ya juega, tenemos unos problemas en ensayar, discuto conmigo mismo, para hacer la coleta, también es un libro, porque uno pone, el otro lo pone, en fin, ahí viene el lujillo, ¿Qué esperas encontrarte el carnaval? Imagino que con todo lo que hemos hablado en el día de hoy no va a ser pescadito en blanco lo que nos vamos a encontrar contra el romancero. No, no va a ser, vamos, creo. Tampoco es que diga barbaridades, creo yo desde mi punto de vista, pero claro, cuando toca ciertas cosas de este pueblo hay veces que algunos hacen así y se van corriendo a juzgar mucho del amigo juez a decirle, mira lo que ha dicho este. Ay, mira lo que ha dicho este. Como ahí fue una mentira. Entonces le dicen la verdad, el cabello fue un negro y entonces, claro, a lo mejor no las hayan escuchado así o los quieren, en fin, ya ceberás. Tampoco va a dar hasta nada. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar el romancero? ¿Vas a salir todos los días a la calle, todo desde el carnaval de calle? Sí. ¿En principio? Si no te metes en la cárcel. Sí, no, sí, me respetan eso, pero que sí, que después a lo mejor. Pues nada, pues estaré por todos lados, yo menos al teatro, el teatro no creo que sea, ya lo hablé con... Bueno, yo en la calle sí, yo en la alistada había estado, que me vi con la... bueno, no voy a dejar a dos juegos, pero yo, bueno, una cosa que tengo ahí, con la palina. Y vamos a estar en la calle con ella, digamos, y ella va a hacer una cosita y yo voy a hacer la otra. ¿En la tabernina? Sí. Bueno, y a partir de ahí vas a empezar la tabernina y ya todos los días que vengan, bueno. Todos los días que vengan, bueno, son opciones, quiero ir, a ver, a ver a la que tampoco puedo ir a escenario. Obviamente una persona, ya con cinco nosotros, por ejemplo, el año pasado, no podíamos ir a escenario porque aquí no te he escuchado. Claro. Yo el año pasado, por ejemplo, en el Rancho, estaba cantando las niñas, las de las del Rancho, empezaron a cantar. Bueno, ya se tronaba, que no me veía, se tronaba, de espíritu a madre. Y cuando hago así, y estaba abajo dos, cinco después, y me dice la María, ¿Aquí va a ir? Creo que no la María presentaba. Y ella, ¿Aquí va a ir a cantar, a ver, 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 a ver. Digo, ya nos vamos a nosotros, a ver, ¿tú nos presentas? Pues yo nos presento a un caso escenario, a esta altura, a que yo lleno a gente y digo, escucha, el que quiera escuchar en el rincocito estamos. Nos llevamos a la gente para allá, el que se quiso venir porque toda la gente va a sacar. Y digo, el que quiera escuchar en el rincocito aquí estamos. Bueno, allí nos pusimos los cuadrán y uno de los que era un poco real se dice, oye, bueno, ha salido bien. Y digo, eh, tú te rincón ahí, que quiere que un saco de meja pegada, te retiras de la barra y vámonos. Claro, son 16 personas. Claro. Esa es la situación de calor. Entonces yo tengo que buscar también, siendo uno, rinconcito. Claro, claro. Oso, diez, doce, catorce, ¿entiendes? Carnaván chiquititos más. Claro, diferente. Bueno, pues, bueno. Bueno, pues, en días, pues, nos encontraremos con David Menas por las calles. Acordarse que es el nombre del romancero, a ver si yo no soy capaz de decirlo, que es cuando mandé el diluvio, me equivoqué, le tenía que haber pinchado el arca a Noé. Romancero, no acto para católico. Bueno, nos veremos por las calles. Te deseo un carnaval extraordinario. Y que no te metan en la cárcel, por favor. Y muchas gracias desde Carnaval de Morón. Te agradecemos que nos hayas dado esta pinceladita previa al carnaval. Y siempre he terminado de la misma forma. ¡Que viva la vida y que viva el carnaval! ¡Viva!